Y de repente pues hubo unos medios que empezaron ya a volar un dron, pues para ver qué era lo que estaban pasando. Se casa con una, luego se junta con la otra, luego le da el anillo a la otra y luego embaraza a la otra. Pues eso está raro. Esta no es la boda oficial entre Cristian y Ángela. ¿Qué están tratando de ocultar? Te lo voy a contar aquí en qué pasó con los hombros. ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya saben, como siempre les digo, pásenle, siéntense con su cafecito en mano, si es de la mañana, si es de la noche, si es de la tarde, a la hora que sea. Miren nomás mis pelos, una disculpita. Muchas gracias por todos sus comentarios. Vamos a empezar a platicar qué está pasando con los hombros. Oigan, amigos, hubo mucha celebración. Miren nomás. Ay, no, qué vergüenza. ¿Qué van a decir los Aguilar? Oigan, fíjense que mucho revuelo está causando en redes sociales la noticia, el shock que nos está causando que se casaron Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Esto fue el 24 de julio, que además, déjenme les digo, déjenme les digo y les platico que justamente fue mi cumpleaños ese día. No sé cuándo estén viendo este video, si es del día de ayer, pues ayer fue mi cumpleaños. Entonces yo la verdad estaba muy a gusto, yo así, festejando, comiendo mucho pastel y de repente una explosión en las redes sociales de que se están casando. Ángela Aguilar se está casando. Yo dije, ¿cómo que se está casando? Para empezar es miércoles. Entonces, ¿cómo que? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se va a casar? Y dije, más si, oye, no tiene ni un mes de novios y ya se están casando. Dije, bueno, claro que no es cierto. Esto debe ser algún tipo de publicidad, ¿no? Y entonces empezó a correr el rumor de que efectivamente era un tema publicitario. Porque justo les acababa yo de platicar también que el tema de Irina Baeva y de Gabriel Soto, que Irina estaba muy enojada. Porque subió unas fotos diciendo que, o sea, que de lo de su boda con Gabriel Soto, y luego sale Gabriel Soto a decir así, que no se haga mensa, fue una publicidad, ¿no? Se les tomaron una foto como si fuera una boda, que yo no entendía mucho y que yo decía, bueno, ¿para qué haces como toda una ceremonia para que te tomen unas fotos? O sea, como que qué estás intentando vender, ¿no? O sea, está muy raro, muy raro. Sobre todo cuando sí se puede prestar para malos entendidos. Pues entonces yo dije, es lo mismo lo de Cristian y Ángela. O sea, están haciendo algún tipo de fotos y demás. Después, amigos, empezó a circular la idea de que era un video musical. Y entonces, bueno, pues ahí yo dije, bueno, pues sí es más probable, ¿verdad? Que estén haciendo un video musical, no sé, algo está raro ahí. A mí lo que me llamó la atención fue cuando vi la foto de Pepe Aguilar entregando a Ángela Aguilar y dije, esto está más en serio. Sobre todo porque, pues, Pepe no estaba muy contento. O sea, como que dije, Pepe no se va a prestar a lo de un video musical, ¿o sí? Bueno, muchos de los medios que estuvieron el día, ese día en la boda, o sea, que estaban afuera, porque, pues, obviamente se fue a un corredero para ver si sacaban nota. Dicen que dentro de la hacienda, fue en una hacienda en Morelos y a los alrededores, no había como camiones, no había nada como de producción. Y de repente, pues, hubo unos medios que empezaron ya a volar un dron, pues, para ver qué era lo que estaban pasando. Y efectivamente, amigos, se estaban casando. Bueno, yo no vi como cámaras así como de que decir, bueno, sí se están casando, pero es parte de un video. No, amigos. Entonces, esto yo dije, confirma esta notición. Y es que Ángela Aguilar se casó con Cristiano Dal. A mí me gustaría que en este momento opinen y me digan, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Creen que esto está adelantado? ¿Creen que esto es lo correcto? Este, ¿qué piensan? Yo, honestamente, amigos, me preocupa un poco porque, pues, siento que Ángela se está adelantando un poco. Miren, para empezar, uno, bueno, es que cada quien, la verdad es que sí, cierto, cada quien. Yo creo que podremos desearles felicidad porque eso se nos regresa a todo mundo y qué bueno. Pero, pues, obviamente, si Ángela fuera mi hermanita chiquita, yo sí le diría, mana, te estás adelantando. Primero, espérate, primero, vete a vivir un rato con él. O sea, ve a ver qué tal, cómo lo ves en el diario, ¿no? O sea, sobre todo porque ella está muy chiquita y siento que ella está todavía como ilusionada y adelantada. Y Cristiano Dal, pues, ya vimos que es alguien que no se toma en serio el compromiso. O sea, no tiene como esta responsabilidad afectiva ni tampoco tiene compromiso, amigos. Se casa con una, luego se junta con la otra, luego le da el anillo a la otra y luego embaraza a la otra. Pues, está raro. Y, obviamente, aquí empezaron las especulaciones de que sí está embarazada Ángela Aguilar, de que si no, no sé qué opinen ustedes. Bueno, amigos, aquí en la boda estuvo decorado muy bonito, muy al estilo mexicano, todo en dorado, muy a los estilos de Ángela y Nodal. Incluso había ahí su logo. Hay un logo que los Aguilar siempre usan un tipo de como de logos, cada uno con su nombre. Y ahora usaron uno que era de Cristian y Ángela. Estaba así. Todo estaba lleno de flores rojas. Ángela traía un vestido muy bonito que es muy, digamos, que era como un homenaje al vestido de su abuela, Flor Silvestre, cuando se casó con su abuelo, Antonio Aguilar. En la foto, Pepe se ve contento, se ve orgulloso. Ángela también se ve contenta, ¿no? Entonces, pues bueno, con todo y controversia, amigos, se casaron. Dicen que los padrinos fueron Marc Anthony y Nadia Ferreira, porque por ella se supo, ¿no?, que estaba ahí. Ángela hizo todo como muy escondida. Incluso le dijo a la maquillista, así de, te voy a llevar a un lugar y allá te voy a decir qué vas a hacer. Y ya cuando la llevó, le dijo, bueno, me vas a maquillar para mi boda. Entonces la maquillista estaba así de, espérate, ¿cómo? ¿No? Este, el menú, fueron tres opciones de, de, como de, de, pues de entradas, de plato fuerte, de postre. Hay una ensalada de jícama, carpaccio de calabaza, tartar de atún con camarón. Plato fuerte era short rib y el otro no sé qué era, la verdad, o, o, no sé qué era. Con salsa y trufa negra, estoy tratando de leer. Y del postre, pues era el postre Soraya, que era un pastel de chocolate, crema de avellana y caramelo salado. Qué rico, la verdad es que se ve muy rico el menú. Este, orzo, ah, ya, orzo con salsa cremosa, trufa negra y duraznos. Y bueno, amigos, así estuvo la boda, pero yo lo que les decía al inicio es que esta boda no es oficial, señoras y señores. Ahí les va, porque dicen los rumores que esta fue la boda chiquita, amigos, que ellos van a tener un bodón como Dios manda. No sabemos si va a ser allá en Tallagua, en el rancho de Los Aguilar, allá en el Sollate. Este, no sabemos si va a ser en el rancho de Nodal. No sabemos si va a ser en la Ciudad de México, no sabemos dónde va a ser, si va a ser en Estados Unidos, qué, dónde va a ser. Pero de que va a haber una segunda boda grande, donde entonces iban a estar todos los invitados sabidos y por haber. Se va a poner bueno. No sé qué opinan ustedes acerca de este tema de la boda de Ángela y Nodal. Hay mucho que comentar y vamos a seguir comentando porque sí creo que hay como por ahí unas inconsistencias. Yo les deseo de verdad lo mejor. Me parece que ella es una niña linda, a pesar de que la tienen mucha polémica, pero es que es una chavita, está chiquita. Ojalá que todo sea para bien, ojalá que ellos se quieran mucho, ojalá que ellos de verdad sean el amor y que este haya tenido que cajetearla con otras, porque qué feo que le vayan a romper el corazón. No sé. Amigos, les dejo el video, coméntenlo, yo les mando muchos besos. Abrazos a papachos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.